Música Chicas, he descubierto una aplicación de autoayuda que define la personalidad Las virtudes o los defectos Es interesante para conocerse mejor ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Probémoslo, puede ser definitivo Yo no quiero ser la primera Vamos a buscar las aplicaciones De aquí para aquí está Ahora hago contacto en el recuadro que indica la pantalla Esperamos Dorothy Arthur Dinámica Vivaz Potente Vigorosa Nervuda Rebolluda Dominante Amazona Hercúlea Varona Viriloide Y Marimacho Blanche McClanahan Encantadora Encantadora Atractiva Seductora Cautivadora Apetecible Vehemente Impetuosa Ardiente Fogosa Tórrida Pendeja Y Putón Vamos Rose En el otro lado En el orificio que indica la pantalla Ay, lo siento Que estoy nerviosa Rose White Ingenua Tierna Dócil Maleable Apocada Timorata Acoquinada Pusilánime Blandengue Pasmada Bobalicona Y Optusa ¿Qué quiere decir Pusilánime? ¿Conoces alguna aplicación Menos avanzada En autoayuda?